Desde gente que odia a Perú ¿A qué país odias? Perú ¿Por qué Perú? Porque son todos negros y las ratas no se tienen que mezclar Hasta el mejor whisky del mundo El mejor whisky del mundo es siempre una diversión igual Ay si, no, cuidado te muero, weón Sean bienvenidos a Preguntas Agente Randón en Roblox Pole, Pole, ¿tú te consideras humilde? Sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mantiene humilde? Robar lápices en el colegio de acero, mi pobre Espera, ¿qué mierda? Hola Hola ¿Qué tal? Todo bien ¿Qué bueno? ¿Gusta? Hola Así es Ay, qué bonito tu pelo, yo también tengo un pelo morado Amiga, tú eres humilde No, es que este es mi cuenta secundaria Ay, tú también antes eras humilde, cállate los hijos Diablo, señorita No, a mí me regalaron Robux Ah, pues yo lo compré A mí me regalaron Robux Buenas Buenas tardes Adelio, ¿tú odias algún país? Eh, a los perones ¿Por qué? Porque se comieron mi paloma ¿Cómo están Melodon? Hola ¿Cómo están? ¿Ustedes están tranquilos? ¿O están nerviosos? Tengo sida Cada día más basado Las preguntas Ay, ay, ay ¿Vamos a prudir? ¿Ustedes saben cuál es el mejor whisky del mundo? Yo sí, yo sí, yo sí A ver, a ver chill de di El mejor whisky del mundo es el mundo El mejor whisky del mundo es el mundo ¿Qué fue? Se bugó mi casa Yo tengo sugo Pero no, su corazón Ay, no me duele Me quema Me lastima Si les está gustando el video No olviden dejar su like Y suscribirse Carita fachera facherita Hola 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 ¿Mi historia es humilde? Pues obvio No tengo Robux Pero soy humilde Eso te mantiene humilde No tener Robux Claro, claro Acá hay puro Con Robux ¿Y tú odias a algún país? Yo odio a Perú ¿Por qué odias a Perú? Porque sí ¿Algún motivo en específico? La cara tal vez ¿Y tú de qué país eres? Yo soy de Perú ¿Qué? No, no me hables Hora de funarla Un gusto conocer A la odiadora de peruanos ¿A qué país odias? Perú ¿Por qué Perú? Porque son todos negros Y las ratas no se tienen que mezclar ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Odias a algún país? Mi culo ¿Hola? Portuguíes 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 ¿Odias a algún país? si cual nombre australia porque tengo muchos bichos malignos la y latinoamérica odias a quien? a parte de brasil donde otro? peru uuuy ya we por favor idiota porque peru hace gulu gulu peru que? gulu 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 peru fala gulu gulu me encantas te amo te amo tu eres muy bonito suponía ah gracias tu eres muy bonito mua mua un beso hola hola buenas como se encuentran con ganas de hablar con gente oh perfecto tu eres humilde si yo soy humilde porque eres humilde? y usted odia a algun pais? yo odio a algun pais si odio a peru COÑO porque porque tu odias a peru? porque sus personas me caen mal ahhh no es por la cara no? es que todos se parecen todos se parecen no? jajaja amigo tu sabes cual es el mejor whisky del mundo? el 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 maravilloso te voy a dar 10 10 mil robux muchas gracias primero primero tiene que venir aca afuera y voy a pintar las robux las robux cuaa 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 es un elixir uuuh suficiente es suficiente gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerden dejar su líquido si me ayudan un montón nos vemos hasta el próximo vídeo como el piloto si no como ésta cuando el piloto se acabamos pero no 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 y no 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 el perro grasa El mejor bestia del mundo Sí, sí, exacto ¿Cuál es el mejor bestia del mundo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Increíble ¿Viste bato? A la bestia y sígueme en youtube como jaycito